Hola gente de la tierra, estamos de vuelta con las entrevistas graciosas y en esta ocasión tenemos a los mierda Cállate marajo y mierda Ok, como pudieron ver son los de God, de Haydefinichon Cállate conchetumane Señores les pido respeto Primero que todo les quería decir que es un honor que estén hoy aquí en mi canal Nos vemos Entonces aquí, la entrevista ya te la hice, adiós Chicos les gusta la entrevista? Una especie de entrevista Ay Dios, pareciera que entrevisto a bebés Mami, papi, 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 mami, mami, mami No quiero más interrupciones o dejamos la entrevista hasta aquí No, no lo hagan más, ¿entendido? No me retís, culiao No me retís, culiao No me retís, conchetumane Pendejo culiao ¿Te calentó, hueon? Ah, culiao sin vida ¿Cómo que sin vida, hueon? Come mierda Oh, hueon Pendejo culiao Pendejo culiao Ese es el Edgar No, no era el Edgar ¿Con qué estáis peleando, hueon? Son puros gringos, hueon Este bastardo de mierda Así como se llaman Agarra los combos, hueon Ah, eso duele Paz, por favor Soy un crack Oye, Nico ¿Podrías decirme lo mejor que te ha pasado en tu vida? Después yo salía delante Y salía con el pico parado Y se lo mostraba el Jaime Sí Y se lo acomodaba así como Ñuñuñuñuñuñuñu Ok, voy a ignorar eso Dime si pudieras pedir un deseo ¿Qué pedirías? Quiero una pichula para Navidad Jojo ¿Qué ando, maricón? Hoy día conchetumane Bueno Ahora que responda cualquiera ¿Qué es lo más lindo en la vida? Pero lo más lindo es el pico Mira el pico Ya que respondiste Dime ¿Qué deseas de Nico? ¿Sabes qué pido? ¿Pido? Ah Que ahora estoy poquito Ya dije que más rato, hueón Nico Estamos terminando el vídeo Pide lo que quieras al público Quiero que me penetre en algo, hueón Pidele otra cosa Así que denle like al video si le gustó Nos vemos en la próxima edición Bueno chicos Gracias por dejarlos entrevistar Y pues Gente Suscríbanse para más Habrán más entrevistas graciosas Gracias por ver Se despide Chileanitox Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!